La lancha que te voy a mostrar a continuación es una Chris Craft Lancer 20. Su propietario llamado Jorge estaba cansado de verla de esa forma, entonces decidió tunearla, modificarla. Se inspiró en los autos súper deportivos de su amigo Horacio Pagani. Y de esta manera fue como quedó la embarcación. Mirá. Estamos a bordo de una Chris Craft Lancer 20 del año 2008. Bueno, fue recientemente restaurada y con un estilo especial y muy particular. En esta restauración fuimos un equipo de trabajo que participamos. Participamos nosotros con el estudio R&D Yacht Design, en los cuales estamos involucrados Gustavo Rebel. Tenemos un compañero que trabaja que es Ignacio Mariani, que es un diseñador industrial y yo. Y también participó en toda la parte, digamos, de construcción, la gente del astillero Aries, que es Eduardo Anzola y su equipo. Junto a Jorge, ¿no? Jorge, que es el dueño de la lancha que nos permitió hacer esta locura. La idea fue que a partir de un llamado y una conversación con Jorge Gómez, él tenía esta lancha que la venía usando hace mucho tiempo y se surgió la idea de hacerle un restyling. Y bueno, Jorge es un gran fanático de la marca Pagani y él siempre le genera tributos a Horacio y a la marca. Y como propuesta se habló la idea de que dentro de lo que es la funcionalidad de la lancha tratar de generar algo con un estilo tributo a la marca de Horacio. Bueno, como la lancha ya se llamaba Huayra, porque el nombre de la lancha es Huayra, bueno, nos presentó el desafío de decir quiero realizar un restyling orientado al Pagani Huayra. La verdad que fue una experiencia excelente porque una vez que hablamos con Jorge, él nos permitió que nos expresáramos como quisiéramos para poder hacer todo esto en la lancha y hacerla exclusiva. Básicamente lo que Jorge quiere es un producto que se identifiquen por lo que a él gusta. Y pudimos lograr hacer esta nueva versión de esta Lancer 20, que es una lancha icónica de Chris Craft. Martín se abocó junto con Nacho a la parte de diseño exterior, tomando todos los conceptos que nos gustaban de la parte automotor. Y a mí me tocó que lo que más me gusta es abocar un poco a la sala de máquinas. Y por un lado hacer una recorrida completa del motor, que fue desde pintura, cambiar bomba de agua, hacer una modificación en los escapes, poner los escapes libres, con el sistema automático. La sala de máquinas se cubrió íntegramente en aluminio similinoxidable. Toda la parte eléctrica se la replanteó de otra forma. Tuvimos que cambiar los sectores que vienen de fábrica a otros lugares para tener y remover alguna parte y tener el conjunto eléctrico para poder hacer alguna reparación o alguna verificación. También hicimos toda iluminación LED, que puede cambiar de color, acorde al color que tiene la lancha o lo que uno quiera poner. Y las salidas del escape, que tenemos una en cada banda, con la particularidad de tener los cuatro circulitos semi-oxidable, como tiene el Guaira, que le da un toque y una personalidad exclusiva. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.